Más experiencias llegaron a su vida, corriendo, con la misma suerte, de su cómplice de turno. Don Enrique es ahora portador del VIH y con él ha contagiado a muchas personas, incluyendo su propia esposa. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. La enfermedad de Gino cada vez es más grave y lo ha consumido de una manera inimaginable. Solo y sin nadie a quien recurrir y aunque así lo tuviese, todo parecía estar muy tarde. El SIDA lo estaba matando. Luby tenía tan solo 11 años y a falta de un padre, buscaba el afecto en su madre, el cual tampoco en ella podía encontrar. Luby solo podía estar con sus amigos y amigas, jugándose lo que en la vida sería su decisión fatal. Luby estaba creciendo. A sus 14 años quería ser ya más adulta. Su amiga solo le incitaba a actuar. Luby solo quería quedar bien y ya no le importaba el afecto de su madre. Solo quería continuar el camino que ella misma se estaba atrasando. Desde ese instante, Luby creció más rápido de lo normal. A sus 18 años estaba iniciando sus estudios y no le importaba qué rumbo tomaría. Lo único que valía era que la plata y los lujos eran su mayor anhelo. Luby se enlistó en las filas prepago y nunca pensó que la dependencia por el dinero la llevaría a un mundo del cual era imposible. salir. Su vida era solo alegría efímera, una felicidad a la que tenía que despertar cada mañana y que terminaba en una agonizante muerte. morían sus sueños. morían sus sueños, morían sus anhelos y moría su propio cuerpo. morían sus sueños. Lo que alguna vez fue para ella una salida pronta a la situación económica y vivir en medio de lujos y glamour, se convirtió en un callejón oscuro y sin salida, cambió su profesión por la prostitución. Luby terminó vendiendo su cuerpo por una miserableza. Música Toda una vida desperdiciada, una vida sin sentido. Yo estuve allí tocando muchas veces su puerta y ella nunca quiso aceptar mi ayuda. Luby, siempre estuve allí, pero tú misma te encargaste de forjar tu propia tumba. Música 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 Porque de tal manera los he amado, que he dado a mi único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Música Por eso hoy tengo una solución para ustedes y para todos los que nos acompañan esta noche. Solo arrepiéntanse del corazón de sus malos caminos, para que en sus vidas tenga un verdadero sentido el sacrificio que Jesús, mi Hijo, hizo por ustedes. Música Hoy es mi deseo que lleno.